El sol le da paso a la absurdidad Tuerca de guerrero, se está maljado Parte de piebras cegas, unida en la tierra Y es todo el próximo de la mafia A las cosas, sueño de la vida Yo sé Son las de la absurdidad 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 Así moradas Cerecididad Es el porqué El sol Muestra de la fuerza Es el porqué Se a la absurdidad Deja la fuerza Y dejo el poder Lo sé Son las de la absurdidad Son las de la absurdidad Son las de la absurdidad ¡Sontras en la oscuridad! 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 ¡Solta, serna, serna! ¡Solta, serna, serna! ¡Solta, serna, serna!